Pero no voy a permitir que te hundas en tu dolor. ¿Qué me ven, tarado? ¿Soy yo me parezco? ¿Qué, tú también te vas a burlar de mí? No, para nada. Pero ya no quieres andar conmigo porque me falta una pierna. No te preocupes, ahí la dejamos para que no tengas que andar conmigo por lástima. ¡Julio! ¿Y ahora por qué tan solito? No empieces, Dandy. Uy, no es para que te enojes, aunque tienes razón, digo, después de lo que te pasó. ¿Qué quieres? Si vas a empezar con lo de tus porquerías... No, 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 para nada, eso ya quedó atrás. Es que de verdad siento feo verte aquí solito y después que tu chava te mandó a volar, pues... Lucía no me cortó. Yo terminé con ella porque quiero estar solo, para que nadie se burle de mí. ¿Y qué lo está haciendo? Tú nada más dime y lo ponga en su lugar. Ya, en serio, tú siempre has querido que seamos cuates otra vez, ¿no? Y lo vamos a hacer. Ya verás que cuando la gente sepa que tú y yo somos amigos, nadie te va a hacer nada. ¿Amigos? Amigos. Hijo. ¿Qué pasó, ma? Pues que no has probado tu cena. Es que hoy fue el dueño del coche que... Del coche con el que tuvo el accidente, Julio. Y me está exigiendo que se lo entregue en tres días. ¿Y no puedes entregárselo? El problema es que arreglarlo me va a salir en muchísimo dinero. Y no lo tengo. Pero ese señor tiene que entender que tú no tuviste nada que ver con lo que le pasó a su coche. Te tiene que dar más tiempo. Ya se lo expliqué, hijo. Pero ese señor no entiende de razones. Me dijo que si no se lo entrego, me va a meter a la cárcel. Julio, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres? Julio, discúlpame. Me quedé en shock cuando te vi así, pero te aseguro que lo único que quiero es estar contigo. ¿Me podrás perdonar? No, Lucía. Perdóname tú a mí. No debí ser grosero contigo. Lo siento. Entonces, seamos como antes. Juntos y felices. ¿Estás segura? ¿Así? Eso no importa. Yo te amo. Eres un chavo muy increíble. Así que ya no pienses en eso, ¿sí? ¿Cómo vas, mi Julio? ¿Qué pasó, Dandy? Pues, más o menos. Mi papá está metido en una broncota por lo del accidente. El dueño del carro quiere que se lo entregue ya. ¿Y luego? Pues, es mucho dinero, no lo tenemos. Bueno, si la bronca es dinero, no te preocupes, yo te presto. Gracias, pero no. Ya sabemos cómo consigues tu dinero. ¿Qué tiene de malo? Yo hago lo que puedo para ganarme la vida, como cualquier persona normal. Aún así, gracias. Nosotros vamos a conseguir el dinero. Tienes razón. Yo tengo un ahorro, sé que no es mucho, pero de algo ha de servir. Ay, no quiero que me digas que no, porque ahorita lo importante es ayudar a tu papá. Gracias. Ándele, déjeme trabajar en su tienda, no le voy a fallar. La verdad, sí necesito ayuda, pero viendo tu condición, no te puedo dar trabajo. Me falta una pierna, no cerebro. No, no te puedo dar trabajo, así que deja de estarme quitando el tiempo, ¿sí? ¿Quién será tan temprano? Deja, yo abro, mamá. ¿Sí? ¿El señor Oscar López? Soy yo. Queda usted detenido por los delitos de daños en propiedad ajena y abuso de confianza. Llévenselo. Oiga. No, 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 amigo, no. Pero por favor. No, por favor, no, por favor, no. Llévenselo, lleven. Por favor, papá, no. Salud, salud. Están buenas, ¿eh? Randy, ahí viene tu novio. ¿Qué pasó? Necesito que me prestes el dinero que me habías dicho. Con razón, ya se me hacía raro. Oye, tranquilo, pero ¿qué pasa? Se llevaron preso a mi papá y necesito sacarlo de la cárcel. ¿Obraste toda la lana cuando te la ofrecí? ¿Ya necesitas más? El abogado, llevarle la lana al tambo al jefe. Es una buena feria. Tú préstame lo que sea. Te prometo que te lo voy a pagar. La verdad, ¿qué más quisiera prestarte? Pero no tengo esa lana ahorita. Mira, yo sé que no te late la idea, pero ¿por qué no trabajas para mí? Es lo mejor. Porque no solo es lo de tu jefe. Tienes que ver quién te debe comer a ti y a tu abuelita. Piénsalo. Es lo mejor. Está bien. Lo hago por mi abuelita y por mi papá. Le entro. Perfecto. Ya tenemos uno nuevo, ¿eh? Pero cuidadito, porque aquí no te puedes salir, ¿eh? Pero a gusto, Camila. Vamos a darle conmigo. A vender y a vender. ¡Chavos! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está lo de la luz y lo del mandado. ¿Dónde sacaste ese dinero? Conseguí trabajo. Aquí están tus medicinas. Por favor, no dejes de tomártelas. ¿Por qué no me habías dicho nada? Pensé que sí te había dicho. Pues no, no me dijiste nada. ¿En dónde estás trabajando? Por ahí. ¿Para qué quieres saber? Lo que no entiendo es por qué no me quieres decir dónde trabajas. ¿Por qué no me quieres decir dónde trabajas? ¿En qué estás metido para traer ese dinero a la casa? No estoy metido en nada. No, ya me voy a ver a mi papá. Gracias. ¿En qué anda mi miedo? ¿Por qué no me quieres decir dónde trabajas? Por favor, Morenita. Te pido que Julio no esté haciendo cosas indebidas. Yo sé que está preocupado por nuestra situación, pero que no por eso vaya a tomar un mal camino. Julio tiene que seguir adelante como siempre has sido. Un buen muchacho, con buenos principios. Yo siempre le he dicho que la vida nos da una segunda oportunidad, pero esa oportunidad tiene que ser por el camino de la honradez. No, mi hijo. Ustedes necesitan más este dinero que yo. Tú también lo necesitas. Ve cómo te dejaron. Con eso vas a poder pagar tu protección. Gracias, Julio. Esperemos que esto no dure mucho. Estuve hablando con mi abogado y pues ya me dijo que en cuanto se le pague al dueño del coche hasta el último centavo podré salir de aquí. Pero es mucho dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Por eso quiero que vendas toda la maquinaria y toda la herramienta del taller. De ahí se ha de juntar algo. No, papá, ¿y luego con qué vamos a trabajar? Ya nos volveremos a levantar. Lo importante es salir de aquí para seguir viendo por ti y tu abuelita. No quiero que porque esté yo aquí adentro ustedes estén padeciendo. Por eso tengo que quedar libre lo antes posible. Yo sé que me sacaste del apuro, pero mi abuelita ya está empezando a sospechar. Pues ponte más abusado. Además, si no es de aquí, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Ya lo estuve pensando y voy a abrir el taller de mi papá. No es por ofender, pero ¿ya viste cómo estás? Sí, pero tengo que intentarlo. Ya si no puedo yo solo, pues contrataré un chalán o algo. Pues yo creo que no va a funcionar, ¿eh? Además, así estamos bien. No es por nada, pero tú sabes mover muy bien la merca. Tú sabes que si sigo en esto es por lo de mi papá. Mira, en cuanto junte todo el dinero me voy a salir. Mejor luego hablamos, ¿eh? Pero tienes razón, no es mala idea. Abre el taller y ahí distribuimos la merca. Como eres el niño bueno de la colonia, pues nadie va a sospechar de ti. ¿Y eso? Voy a vender ropa y zapatos por catálogo para que tú no te sientas tan presionado. Mira. No es necesario. Claro que lo es. Y más que no me has querido decir en qué trabajas. Ya no te preocupes por eso. Voy a abrir el taller de mi papá para que estés más tranquila. Eso me gusta más, pero aún así yo voy a hacer mis ventas. Quien quita y en una de esas, pues juntamos para una prótesis para ti. Ni para qué soñar, amor. Hay cosas más importantes que solucionar por ahora. Mi papá me dijo que si paga todo lo que debe puede salir de la cárcel. Siempre hay una esperanza y una segunda oportunidad. Y la tenemos que aprovechar. Con más razón le voy a echar ganas a la venta. Y voy a vender quesadillas en la noche para juntar más pronto el dinero que se necesita. No, no quiero que te esfuerces. Acuérdate que tienes diabetes y te tienes que cuidar. Ay, no le hace. Cuando hay que entrarle, hay que entrarle. Vamos a salir adelante como familia y de manera honrada. Porque no hay mejor dinero que el que se gana con honradez. De veras que ya no sé. He hablado a todos los clientes de mi papá y ninguno quiere traerme su coche. No te preocupes, Julio. Ya llegarán. Es más, yo no sé nada de mecánica, pero te puedo ayudar a lavar los coches de los clientes para darles un servicio extra. Así se corre la voz y ya verás que después no va a caber de tanto coche en el taller. Gracias, Lucía. Ha sido un gran apoyo para mí. ¡Ey! ¿Qué onda esos? ¿Cómo dicen que les va? ¿Qué pasó, Dandy? ¿Qué onda? Pues vine a hablar contigo de... Ya sabes. Ven. Espérame. Te traje la mercancía para que la distribuyes en el taller. Ni la dejes, Dandy. No quiero que cuando mi papá salga de la cárcel se dé cuenta de lo que estaba haciendo. No seas tarugo. Estás dejando pasar la oportunidad de hacerte rico. Una cosa es que la venden en la escuela, pero no voy a meter a mi familia en esto. Tarde o temprano se van a enterar. Así que vete haciendo la idea. No, porque pronto lo voy a dejar. No he escuchado que el que entre a este negocio ya no sale. Así que ya te amolaste. No me necesitas, Dandy. Tienes a los otros que te ayudan. Pues sí, pero son unos imbéciles. No saben moverla así como tú. Además, yo no voy a perder mi lana porque te quiere salir. Pues vete haciendo la idea. Porque en cuanto mi papá salga, lo dejo. Ya lo veremos. Yo no voy a perder el negocio nada más porque te vas a ir. Abue, abue, ya descansa. Métete a descansar y yo recojo todo con Lucía. Bueno, está bien. Me voy a llevar esto para ayudarles. Los espero adentro. Sí, abue. ¿Qué tienes? Julio, ¿cómo eres? Ya sé a qué fue el Dandy a buscarte al taller. Y no trates de negármelo porque yo lo escuché todo. Pues si lo escuchaste todo, escuchaste que le dije que solo iba a estar en este cochino negocio hasta que mi papá quede libre. No sé por qué aceptaste vender drogas. Tú me dijiste que no lo ibas a hacer. Ya lo sé. Pero eso fue antes de que perdiera la pierna y mi papá estuviera en la cárcel. No tuve otra opción. Siempre hay otro camino, Julio. Pues esta vez no lo hubo. Nadie me quería dar trabajo y el taller de mi papá no tiene gente. ¿Qué querías que hiciera? Tienes que dejar el negocio de las drogas. Solo te estás arriesgando. Lo voy a dejar en cuanto mi papá quede libre. Ya no nos falta tanto. Tiene que ser antes. Ya buscaremos lo que falta del dinero, pero por favor. Tienes que dejar el negocio de las drogas. Prometelelo. Lo estuve pensando toda la noche. Tienes razón. Le voy a decir al Dandy que ya no estoy en el negocio. Se lo voy a decir hoy. Lo voy a ver en el taller. Qué bueno que tomaste esa decisión. Ya veremos cómo vamos a conseguir el dinero que falta para que tu papá salga libre. Eso es pleno. Ojalá no se ponga muy agresivo porque ya no voy a estar en el negocio. Pero no te puede obligar. Eso lo sé. Pero ya me dijo que no está dispuesto a perder la lana que gana conmigo. Yo te acompaño cuando vayas a hablar con él. No, ¿cómo crees? Yo me metí en esto y yo solo tengo que salir. Pero, mi amor... Pero nada. Espérame aquí. Cuidado. Hola, hijo. ¿Y ahora qué le pasó a mi nieto que ni siquiera me desaludó? Nada. ¿Cómo que nada? Traes una cara de preocupación que no puedes con ella. Ya díganme qué está pasando. No soy tonta y sé que algo anda mal. Es que no sé si deba decirle. Claro que debes decírmelo. Lo que sea. Dímelo ahora, Lucía. Julio fue a hablar con el Galvin porque quiere dejar de vender drogas. ¿Para qué querías verme? Te dije que me iba a salir y va a ser a partir de hoy. ¿Y yo te dije que no podías? Claro que puedo. No cuentes conmigo. Tú vas a hacer lo que yo te diga. No me puedes obligar y haz de como quieras. Pues te parto la jeta. ¿Cómo ves? Ah, pero me das lástima porque no me durarías ni para el arranque, maldito cojo. Pero no manco. Ah, desgraciado. De haber sabido que me ibas a traicionar, te hubiera matado cuando te dejé caer el coche encima. Fuiste tú. Ya me cansé de ti, maldito. Y te vas a morir. De mí nadie se burla y menos un maldito cojo. ¡Me cancimiento, maldito! 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 ¡Tatica vieja! La policía ya viene un camino. ¿Para qué? Nada más lo que te pasó de la impresión. Tenía que hacerlo. No, no podría permitir que te enfrentaras solo a ese encuentro. Sí, sí. Sí, pero no arriesgándote. María, eso es mal por ti. Lo que sé, ajudo, lo que sé. Lo que sé. No, hijo, no. Me queda muy poco tiempo, hijo, por favor, hijo. Júrame, júrame que no vas a volver a equivocar el camino. Júrame, vas a buscar una segunda oportunidad. Pero, pero por el camino correcto, júrame, júrame. Te lo juro, abuelo. Ya lo verás. Voy a hacer que te sientas muy orgullosa de mí. Yo siempre he estado muy orgullosa de ti, hijo. Cielo. No, no, abuelo, abuelo, por favor, no. Abuelita, abuelita, por favor. No, no, no. Esta medalla es para ti, abuelita, porque me enseñaste que siempre hay una segunda oportunidad. Mi abuelita ya sabe que gané la competencia de paralímpicos. Ella te vio desde el cielo, mijo. Y desde allá te estuvo echando porras, como solo ella sabe hacerlo. Pero tuvo que haberlo hecho desde aquí. Si yo no lo hubiera regado en el camino, ella todavía estaría con nosotros. Mi amor, no digas eso. Si doña Gloria ya no está con nosotros, es por culpa del dandy. Él fue el que te quería matar. Pero lo bueno es que ella está detenida. Lucía tiene razón, mijo. Se aprovechó de la mala situación que vivimos para ponerte a vender esas porquerías. Sí, tomaste una mala decisión, pero fue por la desesperación. Eso no justifica lo que hice. En eso tienes razón. Pero rectificaste tu camino y seguiste adelante. Hasta lograste conseguir una beca para estudiar la carrera que tanto has querido. Por eso le echo ganas todos los días, para que mi abuelita esté orgullosa de mí, para que vea que escuché sus consejos. Y que vea que voy a aprovechar esta segunda oportunidad. Así será. Los chavos tenemos muchas ilusiones y ganas de llegar muy lejos. Pero la vida no siempre es fácil y tenemos que enfrentar momentos complicados, como el perder una pierna. Pero eso no significa que debamos tomar un mal camino y empezar a vender drogas o hacer cosas indebidas. porque nuestras acciones. Porque nuestras acciones siempre tendrán consecuencias y podremos perder a alguien a quien amamos profundamente como nuestra abuelita. Por eso, por más oscuro que parezca nuestro camino, debemos estar siempre seguros de que la vida nos dará una segunda oportunidad. La verdad no siempre es que no se dé la vida. CC por Antarctica Films Argentina